Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues comenzamos nuestro tiempo de tertulia aquí en el Braserillo en este martes 16 de mayo ya de 2017. Un Braserillo en el que, bueno, pues va a haber un poquito de todo. Se pueden imaginar entre que han subido las temperaturas y esto pues está también un poco al rojo vivo o está que arde. Si no, díganselo a todos los que han sufrido el ciberataque de no se sabe muy bien quién y que no se sabe muy bien por qué ni para qué ni lo que es o si es un ensayo general de algo más gordo. Lo que sí que ha puesto en evidencia es que estamos prácticamente vendidos de cara a un ciberataque de estas características que ha afectado a más de 150 países y que en definitiva pues nadie podía sospechar que esto pudiera realizarse. Hay una serie de televisión o algo parecido que ya lo iba anunciando. Como siempre se suele pasar, no sé por qué Hollywood o el cine en general se adelanta a los acontecimientos y nos pone en aviso de algo que va a suceder aunque no le hagamos mucho caso. O por lo menos las autoridades no le hagan mucho caso. Ha sido, como dice Putin, los Estados Unidos. Ha sido, como dice Estados Unidos, Corea del Norte. Han sido los chinos, como se dijo en un principio. La verdad es que nadie sabe absolutamente nada y veremos qué es lo que sucede. ¿Asusta? Pues parece ser que sí, porque un ciberataque de estas características puede hacer mucho daño a un país desarrollado y sin desarrollar siquiera. Bastante daño porque pueden entrar e infectar los ordenadores de muchas compañías, sanitarios, bancos, etc. De ello vamos a hablar aquí en el Braserillo, al igual de lo que está pasando en el Partido Socialista. Saben ustedes que están en pleno proceso de primarias, prácticamente en la resta final, queda muy poquito. Y han tenido un primer debate, un debate público, que hemos podido ver a los tres candidatos en esas primarias dando más que programas su situación dentro del partido o lo que ellos quieren que sea el Partido Socialista. En fin, es una manera evidente de presentar una candidatura para secretario general de ese partido. En Madrid las cosas siguen como están o no sabemos ya muy bien como están, porque si hasta hace poco la trama de Madrid, como ustedes saben, había acabado con la detención de un expresidente, hoy ha dimitido un vicepresidente del gobierno de Cristina Cifuentes y la Guardia Civil ha solicitado incluso poder investigar a Cristina Cifuentes. Ella ha salido al paso de esta solicitud explicando exactamente qué fue lo que ella hizo en el momento en el que lo que se quiere investigar y diciendo que no tiene nada que ver, formaba parte de una comisión y era la presidenta de la misma. Lo que sucede en Madrid lo veremos al igual que en Cataluña, que el fiscal se ha querellado contra la consejera que ha solicitado la compra de las urnas, pero a ello les da igual. Ya han puesto fecha, posible fecha para el referéndum, el próximo 1 de octubre. Y en Castilla-La Mancha, los de Podemos que siguen en sus primarias internas o proceso interno para decidir quiénes van a ser en Castilla-La Mancha el máximo responsable de esta formación política, ha traído el tramabus, pero le ha cambiado el nombre. Ha dicho vamos a llamarle en Castilla-La Mancha Bonobús. Y se han quedado tan anchos, claro. Y por último, vamos a hablar, si nos da tiempo, esperemos que sí, de la dependencia a nuestra comunidad autónoma. Ayer comparecía la consejera de Bienestar Social y hablaba de datos, datos importantes, de más de 45.000 personas que están siendo beneficiadas por la dependencia en Castilla-La Mancha. De todo ello vamos a hablar con Antonio González Jerez, director de ABC en Toledo y en Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? Con Pilar Barroso, de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches, Chau. Santiago Serrano, del Partido Popular. Buenas noches. Feliz San Isidro, de Talavera. Gracias, gracias. Iñaki Errazkin, de Podemos. Buenas noches. Buenas noches. Fernando Mora, Partido Socialista. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Fernando Amo, de Ganemos. Buenas noches. Bueno, Antonio, a la vez no le atacaron, ¿no? No sufrió ciberataque. No, 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 en un momento no y esperemos que continuemos así. La verdad que, bueno, estos son los nuevos tiempos y lo grave de este asunto es que es un delito más. Lo que pasa en este caso no vemos al agresor. El agresor puede estar en cualquier parte de este planeta y eso, digamos, que lógicamente dificulta mucho más la resolución de este tipo de casos. Estamos en un mundo global, digitalizado, es una revolución tecnológica, pero tiene unos peligros muy importantes, ¿no? En este caso se trata de bloquear y paralizar los ordenadores, por ejemplo, de grandes corporaciones, y exigir a cambio un dinero, que es el que se trata. Es un delito, es un estado inventado. No es el butrón que van físicamente por el dinero, sino que desde cualquier parte te ocasionan un perjuicio y reclaman un dinero para dejar de producir ese perjuicio. Este mundo está planteado así, con lo cual lo que hay que hacer es establecer todas las medidas oportunas para prevenir, perseguir y, lógicamente, neutralizar todo este tipo de delito. Porque, además, no va a ser el primero ni va a ser el último, por desgracia, hay que estar siempre preparado. Y estamos hablando, en este caso, además de grandes compañías, por regla general, pero hay los que se producen a diario con personas individuales, gente anónima, ¿no? Y también hemos tenido casos, lo podemos analizar después, ya llegamos al punto de tratar de adulterar elecciones democráticas, también con el voto. Es decir, la diversidad de la maldad, digamos, en este caso, no tiene límites. Puede ser una cuestión de índole personal, familiar, de índole empresarial, de índole política. Es decir, en fin, elija usted la que más le guste, ¿no? Pilar. Bueno, me uno casi que a todo lo que ha dicho Antonio. Efectivamente, estamos ante, bueno, un delito más, pero que estamos hablando ahora mismo de una cantidad de países increíbles que se ven afectados por, bueno, por un ente abstracto al cual no conocemos, al que casi todo el mundo o del que casi nadie conoce cómo se puede realizar. O sea, todavía hay mucha gente a la que se le dice que es que me ha entrado un virus en el ordenador y te mira con cara rara, ¿no? Y cómo tener esa percepción de la vulnerabilidad que tenemos los ciudadanos ante un ataque de este tipo. Porque, bueno, las grandes corporaciones, efectivamente, pues tienen la capacidad económica como para poder poner todos los, entre comillas, todos los medios a su alcance para evitarlo, pero también hay muchas familias y mucha gente a la que su intimidad casi que a diario, en realidad, y bien como estaba diciendo Antonio, se están produciendo vulneraciones al derecho a la intimidad, al honor a la propia imagen, que deben de ser, yo creo, que cubiertos por el Estado. Es, además, una forma de ver hasta qué punto somos los Estados vulnerables y hablo de los Estados a nivel general. O sea, que en este momento España pueda tener bajo su cobertura personas que a lo mejor están actuando en el Congo belga, que es que ni lo sabemos, que puedan estar teniendo acceso a cuentas bancarias, a expedientes médicos. O sea, es de una magnitud tremenda y yo creo que es a ver. Y, además, en esto no puede haber posicionamiento político. Tiene que ser, vamos, a todas luces algo de Estado, o sea, de seguridad, realmente de seguridad. Y, al final, uno aquí termina diciendo cómo poner puertas al campo. Esta es la sensación que le da a uno. O sea, estamos tan globalizados que, al final, cómo se acota esta seguridad. Porque entre los propios Estados, cada uno ahora se está tirando la bola a un lado. Los rusos que los americanos, los americanos que los norcoreanos. Conclusión, que al final es que uno se ve un poco vilipendiado por estos ciberataques. La serie está, es mucho más dramático todo. Consiguen cortar la luz de grandes ciudades, consiguen hacer ya, bueno, y que, de hecho, no es del todo descabellado. Dando ideas. No, 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 el que puedan hacer eso y cosas peores. Partido Popular. Sí, realmente yo creo que en este ámbito muchas veces no pasan más cosas porque ayer no lo quiere. Porque es cierto que es un tema pendiente de la cuestión de la seguridad. Y es, al final, la consecuencia del mundo en el que vivimos. Y la otra cara de la globalización, la otra cara de vivir en un mundo interconectado. Yo soy un fiel defensor de ese mundo interconectado, pero es verdad que la cuestión de la seguridad, que es una cuestión fea, no es un tema del que gusta hablar a nadie porque es algo, en fin, farragoso, al final es más importante o más como el hecho de que tengamos una comunicación permanente a todos los niveles con cualquier administración, cualquier corporación, a nivel de particulares. Y yo creo que eso, aparte de un problema de seguridad, porque es un problema de seguridad y lo estamos viendo, también es un problema de interoperabilidad. Es decir, que los estados entre sí, lo que estamos comentando antes, sean capaces de colaborar y sean capaces de tener una red lo suficientemente potente como para responder a este tipo de ataques y que no se vulnere ningún tipo de derecho y no se cometa ningún tipo de delito. Esa es, yo creo, la gran ansiedad no está pendiente porque tenemos muy buenos sistemas de seguridad dependiendo en qué parte del mundo, pero sí que es verdad que luego eso no es interoperable. Y esa colaboración yo creo que es la clave también de que se consiga dar una respuesta lógica y una respuesta, como todos esperamos, cuando pase un caso de este tipo. Iñaki. Bueno, pues yo que no tengo la menor idea del mundo cibernético, más allá de que me manejo muy bien las redes sociales, porque tengo muchos seguidores y esas cosas, pero ya está, pues me he tenido que empollar un poco la lección del día. Y claro, me he ido a las fuentes que a mí me parecen más fiables, porque después de ver el Yirigay, que si uno le echara la culpa a Corea del Norte, el otro le echara la culpa a China, el otro le echara la culpa a Podemos, ¿no? De milagro, no sé por qué nadie le ha echado la culpa a Podemos. A Venezuela. Ni a Venezuela, pero bueno, espérate, fíjate, no corra. Todo se andará. Sí, sí, yo creo que Juan Carlos Monedero, por si acaso, se ha ausentado del país, por si acaso le echa a alguien la culpa de algo. Pero me he ido a una fuente para mí muy fiable, y lo digo ahora muy en serio, que es Edward Snowden. Edward Snowden, como todos sabéis, ha sido un agente de la CIA, y también fue un agente de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que está como está en este momento, pues más escondido que, en fin, de lo que debería, porque lo lógico sería que pudiera andar en libertad, pero está sentenciado a muerte, o por lo menos a cárcel, y entonces está como está. Bueno, pues este hombre, si me permitís leer un segundo, dice que esto es un software potencialmente malicioso que ha desarrollado secretamente la NSA, que él sabe de lo que habla, porque fue, como digo, un agente de la Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y este es el culpable de la catástrofe en la que decenas de miles de sistemas informáticos han sido infectados, al menos, tú hablas de 150 países, él hablaba de al menos 74 países. Pero lo curioso es que dice que se trata de un exploit, que no sé muy bien lo que es, parece que es un fragmento de software que aprovecha una vulnerabilidad de un sistema para ejecutar el código malicioso, y le han puesto nombre, le han bautizado con el nombre de WannaCry, que suena muy bien, en inglés suena estupendo. Pero lo que me preocupa, y esto sí que es la cosa ya bastante más seria, es que se nos ha ocultado las consecuencias muy graves que ha tenido en ámbitos, por ejemplo, como en el tema hospitalario. En Londres ha habido gente que ha perecido, que ha muerto, porque no han funcionado los sistemas cibernéticos del hospital, le ha sido una, pues estás en una operación, hoy día se hacen muchas cosas por ordenador, y ese tipo de cosas que están pasando ya no son para hacer bromas, son cosas muy serias, y realmente creo que efectivamente hay que tomar medidas porque hoy día no se puede vivir, al margen de internet. Pero esa información de que han fallecido... Yo me la creo desde luego bastante más, bueno, desde hoy, de hoy por la mañana, yo me la creo bastante más que la que diga Trump. No, no, bueno, claro, si lo ha dicho el gobierno británico, pues habrá que creerlo. Fernando. Bueno, yo no me creo las cosas hasta que no son comprobables, porque si no, estamos en la posverdad, que decía aquel. Bueno, y es cierto que aquí se ha venido diciendo de dónde se origina el ataque, que si de China, que si de Rusia, que si de Corea del Norte, todo es especulación efectivamente, pero sí hay una cosa que parece clara. Primero, estamos en un ámbito absolutamente nuevo. La guerra tecnológica está ahí, esto forma parte de la guerra tecnológica. ¿Quién es el enemigo? Pues el tema es que está por descubrir, y ese es un problema. Es decir, cuando en una guerra se sabe quién es el enemigo, se sabe lo que hay que combatir, pero cuando no se sabe dónde está el origen del enemigo, realmente es problemático. Se apunta a uno, al otro o al demás allá, pero habrá que descubrir quién es el enemigo. Y cómo se combate al enemigo en una guerra tecnológica, y qué daños te puede hacer, porque te puede hacer daños en el sistema económico financiero, te puede hacer daños en el sistema político. Recordamos que ha habido insinuaciones sobre la intromisión de los servicios secretos rusos en las elecciones norteamericanas. Eso se ha comentado. ¿Verdad? Entonces, imaginaos que en un recuento electoral, en cualquier país del mundo, pues una intromisión externa te hace y te provoca que el recuento electoral no sea el real. Y eso podría suceder. O que evidentemente la bolsa vea cómo cambian los valores, sin que esos cambios de valores sean reales, que también puede suceder, o que se intrometan en un banco central de un país. En Bangladesh se hizo y hubo un ciberataque contra el banco central de Bangladesh, pero lo puede haber contra cualquier banco central. El tema de los hospitales, que evidentemente es problemático. Entonces, ¿con quién, contra quién y contra qué enemigo luchamos? Esto ya no es una cuestión de las viejas películas de espías, donde un Estado mandaba a un fulano que se disfrazaba de no sé qué para mandar documentación al Estado del que era originario. El problema es mucho más grave. Es que se te meten en tu ordenador, o se meten en los ordenadores de grandes empresas, o de las instituciones del Estado, y están sacando información. Y cuando hablo de las instituciones del Estado, te estoy hablando de la policía, de la Guardia Civil, de los ejércitos, de la judicatura, de las presidencias y de las jefaturas de Estado, ya que el tema realmente es grave. ¿Esto con qué se combate? Se entiende que con seguridad. Se supone que los especialistas en nuevas tecnologías saben cómo articular un sistema de seguridad, o debieran saberlo, pero lo que es cierto es que si son 150 los países, como se ha venido dando la información en los medios, los que de alguna manera se han visto afectados, quiere decir que el sistema es muy vulnerable, y que por tanto la seguridad que se está dando no es precisamente con la suficiente fortaleza para combatirlo. A mí me preocupa, porque es meterse en definitiva en la vida privada de las gentes, en el propio sistema, para pervertirlo o hacer que funcione de otra manera. Yo creo que hay una intromisión importante en la vida privada, en la vida pública, en la vida institucional, en la vida económico-financiera. Bueno, algo evidentemente habrá que hacer. Yo creo que solamente estamos en los comienzos de este nuevo mundo, de las guerras donde no se mata a nadie directamente. Pero acciones como esta pueden acabar matando a gente indirectamente, evidentemente. Entonces, algo habrá que hacer para evitar que esto se reproduzca. Para finalizar... Pues no sé, Susana o Pablo, pero en fin. Pues esto es como aquella canción de los años 80, que haría esto en un ataque preventivo de la URSS. Pues más o menos parecido, ¿no? Que haría esto en un ataque preventivo de la URSS. Pues no sé qué era lo que venía a decir la canción. Pues exactamente lo que nos pasa ahora, claro, ya no existe la URSS, y los ataques no son preventivos precisamente, son realmente reales. Va a subir a EGIS para irse a cantar. Sí, sí. Bueno, pues yo comparto todo lo que he escuchado como lógica, ¿no? Y, bueno, pues por aportar alguna cosa más, resulta que el rescate, porque lo que hace el virus este, Ramsomware, que se llama, es que te coge todos tus archivos y no te los deja abrir. Sí, no pagas una cantidad, teóricamente, al ladrón que se ha encargado de esto. Ese anotaje puro y duro. Sí. Pero es que encima ni siquiera lo pagas con moneda real. Es que la gracia está que encima lo pagas con Bitcoin, que son monedas virtuales de esta época, que cuando la inventó, creo que un japonés, estaba un Bitcoin 10 dólares, me parece que era, y ahora ya hablan de que un Bitcoin está casi a 1.000 dólares. O sea, que... Es que esa moneda no existe. O sea, no... No existe. Claro. Sí. Pero bueno, esa moneda no existe, pero yo no sé la cantidad... Claro. Yo no sé la cantidad de dinero que tendréis cada uno en vuestras cuentas, pero casi seguro que la cantidad de dinero que tendréis vosotros en vuestras cuentas tampoco la habéis visto nunca. Y como la quieras sacar en ese mismo día en el banco, te van a decir que no hay tanto dinero en el banco. O sea, que este mundo virtual en el que vivimos... Yo no sé lo que hay. En este mundo virtual en el que vivimos afecta prácticamente a todo, ¿no? O sea, que sí. Y bueno, pues eso, la serie de la que has comentado, que a mí me gustó mucho, aunque realmente no entendí la mitad, Mr. Robot, una serie, dos temporadas hay, encima se cargan el principal banco, la principal corporación financiera de Estados Unidos, acaban con la deuda y eso supone un cambio completo en el mundo, ¿no? Y la verdad es que de los diez capítulos yo creo que me enteré un poco de tres o cuatro, porque el mundo informático es realmente complicado. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda, pues eso, pues hombre, el que sepa algo, pues salirse un poco de lo que es habitual, ¿no? Tener en su ordenador, en vez de Windows, que tiene muchas puertas para meterse, pues tener Linux o tener Ubuntu, sistemas operativos que están un poco fuera de lo que es, que eso tampoco te garantiza la seguridad. Y los que no tenemos ni papa, pues eso, pues tener un Windows que sea oficial, actualizarlo siempre que nos digan, hay que actualizar, pues sí. Y luego, pues rezar mucho, rezar mucho y... Pero rezar mucho a los creyentes. Sí. ¿Y los creyentes qué hacen? Pues guardar todo en copias de seguridad fuera de la red y fuera de tu ordenador, que eso es lo que creo que todo el mundo hace. También otro par de cuestiones. Por un lado, esto que parece una cuestión muy sofisticada y demás, resulta que un surfero de 20 años lo frena. Que eso también es... ¿Un poco tiempo? Sí, pero bueno, pero por lo menos... 22 años, se llama Marcus Hatchin, ¿no? Y descubre que no... Decía que era un mal... He leído que era un mal estudiante, entonces empezaron a gustar los ordenadores y se metió ahí, y bueno, pues afortunadamente para todos nosotros nos ha hecho un favorcillo, que digamos, ¿no? Pero yo destacaría por otro lado también la gran capacidad de hacer daño de este tipo de cuestiones, ¿no? Ya no solamente el mero hecho del puro chantaje, que es sacar dinero a cambio de... Deje de hacerte daño, pero por otro lado también hay una cuestión muy importante que nos mencionaba aquí también, que es, por ejemplo, el tema del terrorismo. El tema de las nuevas tecnologías con el terrorismo ha sido espectacular. La capacidad de captar gente y de, digamos, movilizar a través de las nuevas tecnologías es un hecho que también hay que poner encima de la mesa porque es bastante peligroso. Si no, no tendría la capacidad actual que tienen, ¿no? Y también lo que hemos comentado, y Fernando ha incidido en ello también, la cuestión de los... digamos, el matiz político. Es que en Holanda tuvieron que suspender el voto digital porque había sospechas de que pudiera estar manipulado. Cuidado los de Podemos, que van a tener el voto ahora. Con lo cual... Igual quedamos con cinco puntos en Eurovisión a cuenta de eso. Por lo cual, esto... Escucha, lo que estoy pensando, es que ya se ha dicho que los cinco puntos de España en Eurovisión fueron como consecuencia del ciberataque, que teníamos cero. ...de las consecuencias fatales en este mundo. Digamos, hackear Eurovisión ya sería el colmo. Sí, yo quería añadir que es muy... Os quería poner también la nota de punto del dinero del que podemos estar hablando. Al parecer esto hackear, uno de los formatos que han robado es la nueva película de Piratas del Caribe. No saben si es esa o la de Car3. Al parecer deben ser las dos porque a los de Piratas del Caribe ya les han pedido 300 millones. O sea, es que 300 millones. Estamos hablando de... ¿De bizcoines? Sí, bueno, si encima son bizcoines, al dólar, pues no sé. O sea, un par de... Todo presupuesto en la película y todo lo que va a recaudar. Y luego yo le pediré a Fernando que si vas a rezar, que reces, porque parece ser que el Partido Popular ha dicho que estaba pensando en poner unos... Contratar a dos mil. Y uno y dos mil. Esa sí que es una... No, no los iba a contratar. ¿Y por qué dos mil? No, no los iba a contratar. Iban a ser personal de apoyo, sin pagarlos, sin remunerar los voluntarios. Voluntarios. Muchas gracias. Voluntarios para investigar sobre el tema. Y la verdad es que tienen bastante conocimiento de cómo cargarse discos duros y demás. O sea, que a lo mejor... Hackers. Estaría bien, pero reza para que no sea... Vamos a hacer la variable... Protección cibernética. Eso, que no se encarguen ellos, por favor. Que no se encarguen ellos, por favor. No, no, no te metas con el partido. No, no, no te meto con los... No es que sean especialistas contra el ciberespacio y contra las nuevas tecnologías. No, 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 no. Llamaron a unos herreros y machacaron los discos duros. Que por ahí no va, por ahí no va. Seguro, seguro. Era un disco duro de Barcelona. Que tenía programado el ciberataque. Que escucha, que no fue Gispar y... De todas maneras yo por volver al tema. Porque además creo que tengamos otros más políticos. Sí que es cierto que... Y no le quiero quitar ya ahora el asunto, pero es verdad que en este ciberataque han sido pocas las... Personas en riesgo afecta, por lo menos en España a nivel personal. Porque ha sido un ataque más dirigido a corporaciones, más dirigido a sistemas de salud, dirigido a... Bueno, al tema de Bangladesh. O sea, quiero decir que cuando se organiza un ciberataque de este tipo, al final, por suerte, lo menos interesante es lo que tú tengas en el correo electrónico. De verdad, interesante es lo que tiene tal corporación, que es información privilegiada. Y en ese negocio de la información que al final se va a convertir, o si no lo es ya, el mayor negocio del mundo, es donde se va a... Nos vamos a tener que batir el cobre. Cada uno, cada privado va a defender lo suyo y cada estado va a defender a los ciudadanos. Bien, nos vamos a publicidad. Después de publicidad continuamos. Volvemos enseguida. No se vayan hasta ahora.